Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Simplificación de fracciones. Simplificación de fracciones cuyos términos son polinomios. Del ejercicio 119 voy a resolver el numeral 63. En este ejercicio 63 debemos simplificar o reducir a su más simple expresión esta fracción de polinomios. Esto es, debemos hallar una fracción equivalente que sea más sencilla que la fracción dada. Para realizar este tipo de simplificaciones se tiene el siguiente procedimiento. Procedimiento. Primer paso. Se ordenan los polinomios. Segundo paso. Se factorizan los polinomios en el numerador y el denominador. Tercer paso. Se identifican y cancelan los factores iguales presentes simultáneamente en el numerador y denominador. Cuarto paso. Se escribe la fracción simplificada y equivalente a la fracción dada. Se tiene entonces que simplificar la siguiente fracción de polinomios. Ambos polinomios ya están ordenados en forma descendente respecto de la X. Ahora procedemos a factorizan los polinomios. El polinomio en el numerador se puede reescribir de esta forma. X a la 3 al cuadrado más X a la 3 menos 2. De tal modo que aquí en el segundo término tenemos X a la 3. Que es la raíz cuadrada de este primer término. De tal modo que este trinomio es un caso especial de los trinomios de la forma X a la 2 más BX más C. Y seguimos el procedimiento para factorar ese tipo de trinomios. El polinomio en el denominador tiene cuatro términos. Eso sugiere que debemos factorizarlo por asociación. Asociamos los dos términos que no tienen un factor Y y los dos que tienen un factor Y. Bien, escribimos esas asociaciones utilizando paréntesis. Y separamos con un signo más. Para factorizar el polinomio en el numerador. Abrimos dos paréntesis a modo de factores. En la parte izquierda de cada uno de estos paréntesis escribimos la raíz cuadrada del primer término. X a la 3. Luego los signos. El signo del segundo término del trinomio es el signo que separa los dos términos en el primer paréntesis. Luego hacemos la ley de los signos con el signo del segundo término y el del tercero. Más por menos da menos. Y ese es el signo que va a separar los dos términos en el segundo paréntesis. En ese segundo factor. Dieron signos distintos. Buscamos dos números donde la diferencia sea el coeficiente del segundo término. Esto es uno. Y el producto sea menos dos. Esos números son el dos y el uno. Ahora factoricemos el polinomio en el denominador. O comencemos el proceso de factorizarlo. En esta primera asociación tenemos factor común X. Sacamos ese factor y dividimos cada uno de los términos por ese factor común. Aquí hay necesidad de factorizar por menos. Para cambiarle el signo a este término y a este para que coincidan con estos. Factor común Y. Dividimos cada término entre el factor común. Menos por menos da más. Al dividir este término entre la Y cancelamos la Y y queda X a la 3. Más por menos da menos. Y dividida por sí mismo da 1. Y ahora tenemos dos términos donde hay un factor común que es X a la 3 menos 1. Entonces procedemos a sacar ese factor común. Aquí en el numerador tenemos este factor X a la 3 menos 1 que se podría factorizar. Es una diferencia de cubos perfectos. Pero yo no lo hago. Porque aquí en el denominador también aparece ese factor. Y es como una de esos dos términos. Entonces factorizamos por X a la 3 menos 1. Y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término entre ese factor común. Y queda X a la 3 menos 1. Y queda X a la 3 menos 1. Y queda X a la 3 menos 1. Y ya hemos factorizado convenientemente tanto el polinomio en el numerador como en el denominador. Pues se identifica este factor que está presente tanto en el numerador como en el denominador. Procedemos a cancelar ese factor. Y escribimos los factores que quedan. En el numerador quedó X a la 3 más 2. Que no hay necesidad de escribirlo dentro de un paréntesis. Porque es un solo factor. Lo mismo en el denominador. Queda este factor. X menos Y. Esta fracción ya no se puede simplificar más. Y hemos hallado finalmente. La expresión más simple. La fracción más sencilla. Que es equivalente. A la fracción original. Que ambas fracciones sean equivalentes. Significa que si yo le doy los mismos valores numéricos a las letras X y Y en ambas fracciones. Al final voy a obtener siempre igualdades ciertas. Con excepción de aquellos valores para la X y la Y. Que me dé denominador 0. Porque la división por 0 no existe. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos. Hagan clic sobre la campanita. Para que a su correo electrónico. Les llegue una notificación. Cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto. Y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!